Bueno compañero, vente Dana, aquí, 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 vamos a empezar la jornada de caza al salto sexto día creo consecutivo de caza estamos ya un poco cansados pero esto es un reto de de resistencia a ver si tiramos algún zorzas por aquí parece que hoy se ven bastante y a ver si hay suerte, Dana está a tope, a tope, vamos fue el primero se ha ido ¿dónde está? vente gorda ven ¡cobra! bueno pues como veis, Dana ha echado tres conejos, dos a huevo y no le he tirado, solo vamos a azorzarle pero está la perra que se sale, venga cobra bonita está la perra, vamos pues como yo que estoy también que me salgo venga cobra Dana bueno pues no me han quedado muy lejos la perra la perra va lo que se me ha perdido con los conejos, que hay bastantes así que me va a tocar cobrarlos a mí me parece por suerte los que por ahora han caído no están cayendo claro toma toma bueno pues vamos a cambiar de zona a ver si a ver si se movió hacia aquel lado ¡Iñaki! 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 ¡Despacio! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa es mi niña! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Dana! ¡Toma! ¡Ven que te quite! ¡Muy bien! ¡Pues no lo he encontrado! 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 ¡Pues no toco! ¡Dana! ¡Dana! ¡Mira! ¡Venga, cobra! ¡Venga, búscalo! ¡Por aquí! ¡Está aquí! ¡Venga, aquí está ahí! ¡Venga, aquí está ahí! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venga, cobra! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Ya está a estar coño! ¡Ya está a estar coño! ¿Qué pasa, gorda? ¿Te pones tú en la misma charca y me pongo yo aquí detrás? ¡En la charca estoy ahí en el ato! ¡Vale! ¡Dana! ¡Vente para aquí! ¡Ven! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Venga! ¡Vamos por otro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, detrás! ¡Venga! ¡Cubre aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! Ah, ese es ahí Y el de cuatro Bueno, pues cuatro pajaretas Vamos a recoger la vaina esta de aquí Venga bonita Venga bonita Muy bien, vamos Vamos al puesto, venga Vamos al puesto Qué buena es Pero qué buena es Qué buena es Aquí, aquí Mira aquí Abajo Cobra dana Cobra Cobra Aquí muy bien Qué buena es Muy bien perrita Muy bien perrita Es más buena Quieta, quieta Muy bien, muy bien gorda Qué bien lo hace Ya se ha tranquilizado por fin Bueno, pues lo que hemos hecho aquí Un poco así improvisar unos puestos Porque Hemos visto que se echan a beber al agua Y nos hemos puesto aquí un rato y está funcionando Así que seguiremos Ahí va Ahí va Ahí va Me ha caído aquí uno No sé si lo has visto Ah, sí ¿Ah, sí? ¿Y dónde le ha echado? ¿No lo ha dejado? Pues lo ha soltado, tío Que lo ha soltado ¿Dónde está dana? ¿Y el pájaro? ¿Y el pájaro? Venga Venga ¿Vente? ¿Será cabrón? Esta como Como entre que está cansada Y que escucha un disparo Como escucha el disparo Ya se verá que lo suelta Pues lo mismo no sé Mira, cobra Aquí no entran mal Rápido Rápido Porque entran rápidos Pero bien de altura Sí, sí Mira, cobra Está aquí, gorda Rápido 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 Cuidado, ahí se ha parado uno detrás del coche, a ver si lo mata. Hace aire, ese puede ser que aguante, mira otro. Ahí lo lleva. Ese no ha tocado suelo. Mira Gorda, mira donde está. El que pase, que ese es antiguo, es verdad? Cobra. Pues sí, se lo vamos a perder. Está la perra en el puesto, perfecta. A ver si os salieron los conejos. Loca perdía. Y ahora parece que es un poco más tranquila porque está cansada. Pero aún así, a ver cuánto nos dura esta tranquilidad. Venga, vamos. Vale. Bueno, pues ya está. Allí en la casilla nos vemos. ¿Cómo vas? Espérate, espérate. Acabo de matar uno. No, espera. Que bien, bien. Va de puta madre. No, luego hablo con ellos, os digo, ¿vale? Venga, vale. Venga, hasta luego. Vamos. Venga. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ha caído? ¿Has visto caer el primero, Iñaki? ¿Ah, no? Pues puede ser que sí, puede ser que sí ha ido, chavales. ¡Vamos!